deportivo. ¿Qué es lo que hay? Tomando en cuenta que tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Es el protocolo, somos nosotros. Si usted le lleva a su casa a Rolandito, a las muchachas, a su distinguida esposa, ¿es usted el culpable? Si yo ya digo que no soy yo, entonces tenemos que cuidarnos nosotros. La gente no termina de entender eso. Usted verá ahorita lo del tren, cómo está la gente montada en el metro. Usted verá ahorita, pero vamos a los deportes, que es su especialidad. ¿Qué nos cuenta hoy? Roland, permín. Bueno, gracias, José Fabián. De acuerdo totalmente contigo. El problema este no es que esté limpio, que esté desinfectado. No, es usted mismo responsable de esto y de su futuro inmediato. Esto no es que me pongan la cosa. No, no es usted mismo que tiene que cuidarse usted. Nadie es responsable de lo que aquí en adelante ocurra. Ah, que tengo necesidad de llegar tiempo. Si no tengo automóvil, tengo que utilizar el metro o lo que sea. Bueno, precaución. Si está muy lleno, me salgo. ¿Por qué? Porque es preferible llegar tarde que no llegar nunca. Y en esto es que tenemos que crear conciencia los dominicanos, definitivamente. Y esto está pasando. Queríamos que se abriera, se abrió. Pero no tenemos que cuidarnos. Y no confiemos en que esto está desinfectado y que yo puedo hacer lo que me da la gana, que debo andar sin macarillas. Tampoco. Es usted mismo que tiene que velar. Lógico, los riesgos están ahí, pero son menores para quien se cuida un poquito. Pero en términos de béisbol, ¿quién se cuida? Cuida su imagen. ¿Quién busca la forma de ser gracioso? Alex Rodríguez. Alex Rodríguez está luciendo en su forma de manejarse que es mejor que como campo cortista. Alex Rodríguez salió y a tiempo, muy puntual, con unas declaraciones ayer pidiendo sensatez a los dueños de equipos y a los jugadores de cara a la temporada de béisbol que luce todavía difícil, pero las cosas como que están mejorando. Dice, no tiene que ver con el pasado. Los dueños y jugadores quieren lo mismo, jugar y evitar pérdidas económicas y mantener el espectáculo no solo para este año, sino para años venideros. ¿Cómo termina diciendo Alex Rodríguez que se las trae? Si no juegan hoy, no habrán ganancias mañana. Es momento de sacrificio. Indudablemente, Alex Rodríguez ha logrado impresionarnos a todos. Luego de ser pelotero excepcional, una superestrella se ha convertido en un comentarista y en un ser humano ligado a esas actividades fuera y por encima de lo que esperábamos. Y a propósito, los jugadores comienzan a flexibilizar su postura. Están pidiendo que la prevención puede ser menos exigentes porque verdaderamente entienden que hay que ser humano y que muchas cosas que ha propuesto Mayor y Béisbol con tal de protegerlo mucho más, pues podrían limitarse un poquito porque se entiende, y esto es lógico, que alguien infectado, incluso dicen que, ¿por qué pensar tanto en propagación donde no existe el malestar? Sin embargo, respondieron que alguien infectado, incluso si todos son negativos, hay posibilidades de contagio, porque las pruebas no son perfectas. Y aquí usted se detiene un poquito a pensarlo, y es real. Hay que mantener siempre ese factor llamado precaución, hasta en su propia casa. Es otro tema interesante que hoy sale a reducir. Los atléticos de Ocran no han pagado el alquiler de su estadio. Vaya sorpresa. Y estamos hablando de 1.2 millones de dólares, donde se manejan billones de dólares. Dice que no uso, no generación, no ingresos, y que aplazarían el pago. Es una forma de estar acorde con los tiempos de hoy. Tony Peña, ayer me satisfizo una conversación que tuvo a nivel de Instagram en la cuenta de las Águilas con Rolando Eduardo. Dice que está dispuesto a continuar dirigiendo el equipo dominicano al Clásico cuando llegue, porque siempre estará abierto a su compromiso con la patria. Algo que ha caracterizado a Tony Peña como jugador y como ser humano. En la NBA se está pensando en Orlando, en Disney, como sede del reinicio. Y Las Vegas por igual. El complejo hotelero de Disney puede permitir el control que es necesario para este tipo de aceptados. Es Corey Pippen, fue quien gritó ahora, algo decepcionado, por cómo lo pintan en el documental. Y claro, está algo herido y decepcionado, pese a ser catalogado como el gran aliado de Michael Jordan. Y es que él abandonó el equipo en un momento determinado y tuvo dificultades, comenzó a pelearse. Creo que aquí le están dando lo que verdaderamente merecía. No le han quitado esos grandes méritos. Ahora, a propósito, una de las cosas que más me impresiona de Michael Jordan es cómo se cuida. Siempre bien puesto e impecable. Conserva una imagen que realmente a todos nosotros nos llama al respeto de este señor. Siempre bien puesto, bien vestido a la altura de lo que él ha sido el más grande de este deporte. El equipo de Washington estará recibiendo los anillos de forma simbólica a nivel de las redes. Ahora estas redes, cuántas cosas nos están enseñando de lo que es posible. Y finalmente, Nelson Cruz ganó el premio humanitario de ESPN. ¡Wow! Nelson Cruz que ha mostrado un lado interno. Ha mostrado su interioridad, su grandeza como ser humano. ayudando a su comunidad y formando parte de ese grupo de jugadores que han entendido que todos unidos pueden gastar menos y hacer más y administrar de mejor forma esos recursos que ellos han puesto en favor de los más necesitados de la comunidad dominicana y la comunidad del mundo. Soyán no cuesta, Mike Tyson y Evander Holyfield en un tercer pleito. prácticamente exhibición, 57 y 54 años, pero también producción. Señores, pasen a estar con ustedes en los deportes de la mejor forma de decir ¡Buen provecho!